Ella es mi tierra En la primavera Hermosa es la rioja Cuando orí el campo Bajo el claro sol En la policlomía De sus muertos floridos El alma se estacía Con la naturaleza Y su esplendor Yo quiero a la rioja Yo quiero a la rioja Con amor tan grande La tierra querida La tierra querida Donde yo nací La franca nobleza De mi pueblo alegre Ya me ha cautivado Le canto a la rioja Porque se ha metido Muy dentro de mí Con sus campos subérrimos Con sus campos subérrimos El negro alegre baila El negro alegre baila El alma se recrea El alma se recrea Con su edad sin paz Con su edad sin paz Bueno, yo no entiendo Pero si no me ha afectado Y su edad sin paz El negro alegre baila Y su edad sin paz Y su edad sin paz En la rioja La querida tierra donde nací, siempre te llevo dentro, si ausente estoy de ti. La querida tierra donde nací, siempre te llevo dentro, si ausente estoy de ti. Tu simpatía de rochas, tus mujeres tan bonitas, es orgullo de La Rioja. Viva La Rioja, tierra bravía, canto a sus pueblos con alegría. En La Rioja, región sin par, viva La Rioja, tierra ideal.